La laparoscopía ginecológica es un procedimiento ambulatorio o de corta estancia. Generalmente se realiza bajo anestesia general, se realiza con una incisión a nivel del ombligo donde se introduce una cámara entre 5 milímetros a 10 milímetros y se pueden hacer una, dos o hasta tres incisiones aproximadamente de medio centímetro a nivel del pubis o de las fosas ilíacas, lo que comúnmente llamaríamos como en los ovarios. Este procedimiento generalmente se realiza ambulatoriamente por la mañana y la paciente puede estar dándose de alta ese mismo día en la tarde o al día siguiente. Las pacientes que son candidatas a realizar una laparoscopía ginecológica son finalmente las pacientes que tienen algún problema que necesitamos tratar quirúrgicamente. Actualmente cualquier, casi todos los problemas ginecológicos se pueden tratar por medio de la laparoscopía, ¿sí? Ya sea pacientes con miomatosis, con quistes, pacientes con endometriosis, pacientes que se desean quitar el útero. Actualmente todas estas pacientes se pueden realizar laparoscopías ginecológicas. Claro, todas van a tener su indicación y sus contraindicaciones, pero cualquier tipo de patología o de problema ginecológico lo podemos tratar actualmente por laparoscopía. La laparoscopía en problemas ginecológicos sirve para diagnosticar y resolver problemas. Personas con infertilidad que no tenemos una causa en especial se hace una laparoscopía diagnóstica para ver si dentro de la mujer no hay problemas principalmente con endometriosis o adherencias y tratarlos. También si tienen quistes en los ovarios se pueden tratar por laparoscopía, si tienen miomas se pueden tratar por laparoscopía, si se quieren retirar el útero se puede tratar por laparoscopía. Esto con las ventajas sobre la incisión natural o normal generalmente se hace que es como una cesárea. La laparoscopía nos va a dar unas ventajas como la recuperación más pronta. Antes de un procedimiento de laparoscopía los cuidados son mínimos. El día previo hay que básicamente sus últimos alimentos serán en la noche y después de ahí estar en ayuno. Algunas veces recomendamos el uso de laxante o enema evacuante previo a la cirugía o el día previo para tener el intestino más desinflamado que es una parte importante. Generalmente la cirugía es ambulatoria, se sale el mismo día o al día siguiente y los cuidados posoperatorios también afortunadamente son mínimos. Simplemente limpieza con agua y jabón sobre las heridas, reposo uno o dos días dependiendo del tipo de cirugía que se haya hecho y después del tercer día prácticamente se puede llevar una vida casi normal con ciertas limitaciones. Esta es la ventaja que nos da la laparoscopía sobre la cirugía tradicional abierta que es como si fuera una cesárea.